Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado Amigo, nos vamos al Club Kit Kat Vamos, vente Soy medio mojigato y no estoy de humor Nosotros te animamos, hombre, te buscamos una burrita ¡Mi vieja! ¿Me extrañas? ¿Es verdad, bolosa? ¿Dónde andabas, gorda? Yo también lo siento, debí quedarme, pero Shrek tenía un asunto que tener ¿Qué? ¡Dímelo otra vez! ¡No puede ser! ¡Cuántos burroncitos mutantes! Voy a tener que chambear como burro ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!